Tú no puedes decir que hay una forma de hacer agricultura que es ecológica porque es mentira. No existe ninguna forma de producir alimentos que regenere la destrucción que la misma agricultura produce o que regenere la destrucción que la misma industria produce. Eso es falso, eso es falso, porque si algo nos define como humanos civilizados es la producción de comida. Porque esto es como si te dicen, hay un asesino buena persona. No, oiga, si hay un asesino no puede ser buena persona. No, la agricultura fue la primera cosa que hizo el ser humano que destruyó hábitat. Y no va a ser la agricultura que lo regenere. Y entonces aquí te hago un punto muy importante. Hay una cosa de la que no se está hablando y que sí es la única cosa que puede regenerar ecosistemas. La Unión Europea tiene una hoja de ruta muy clara, ¿no? Y esa es la que ha llevado a que países como el nuestro hayan creado el MITECO, que es una cosa que no he escuchado todavía en ninguna de las manifestaciones criticar a nadie. El Ministerio de Transición Ecológica, que es directamente responsable también de todo lo que nos está pasando con el sector primario. Y es que desde Europa se han dado por hecho los pensamientos de ciertos ecologistas radicales que no tienen ningún conocimiento de la realidad de la vida. Y esto se resume en tres puntos muy sencillos, ¿no? Ellos hablan de agricultura ecológica, por ejemplo. Pues yo cuando veo que nos tratan de imponer una serie de normativas basadas en lo que ellos llaman agricultura ecológica, me echan las manos a la cabeza. Porque resulta que la agricultura nunca puede ser ecológica, porque la agricultura no puede ser como ellos quieren con el término este nuevo que se han sacado de la manga de agroecología o de agricultura regenerativa. No. Lo primero que tenemos que tener claro es lo que es el bosque, porque si no los árboles siempre nos van a tapar el bosque. Y el bosque dice que la primera cosa que produjo daños ambientales en el planeta fue la producción de comida. Y de ahí después vinieron todos los demás sectores del desarrollo que tiene el ser humano. Y si la agricultura es dañina, que lo es, los demás sectores industriales de la vida cotidiana del ser humano también lo son. Y aquí desde Europa lo han focalizado todo hacia la agricultura, básicamente porque es el sector que se quiere encargar. Mi postulado es muy sencillo. Tú no puedes decir que hay una forma de hacer agricultura que es ecológica porque es mentira. No existe ninguna forma de producir alimentos que regenere la destrucción que la misma agricultura produce o que regenere la destrucción que la misma industria produce. Eso es falso. Eso es falso. Porque si algo nos define como humanos civilizados es la producción de comida. Ningún animal salvaje se produce su propio alimento, sino que como decía Jesucristo, Dios le alimenta. Entonces, esa debe ser la base fundamental que desde todas las protestas se tiene que tener. Porque si no, al final nos van a dar cuatro miserias y se van a reír de nosotros. Nosotros tenemos que derogar todas las normativas ambientales europeas porque están basadas en mentiras. Están basadas en la mentira de que se puede producir comida con impacto cero sobre el planeta. Y eso es mentira. Sobre todo cuando tiene 8.000 millones de bocas que quieren comer como mínimo dos o tres veces al día. Cuando bajo ese paraguas tenemos que ser realistas. ¿Y qué pasa? Que cuando se hacen estas normativas no se tienen en cuenta a los verdaderos profesionales del sector primario y a la gente que entiende verdaderamente cuál es la ecología de los ecosistemas del planeta. Y ahora mismo te están diciendo desde Europa que tienen un plan para regenerar ecosistemas. Y cuando yo hago la pregunta, igual que cuando hago la pregunta al MITECO, oiga, Ministerio de Transición Ecológica, ¿hacia dónde transicionamos? Si hay una transición tendremos que conocer la meta. Porque si no conocemos hacia dónde vamos, nos vamos a pegar un tortazo sí o sí. ¿Cuál es la meta? ¿Vivir como se vivía en Eden o tratar de llevar una vida civilizada como la que quiere todo el mundo hoy en día, pero con impacto ambiental cero? Pues si es lo segundo, ya les digo yo que es imposible. Puede venir el von der Leyen, pueden traerse a quien quieran que no lo van a conseguir. Porque no es factible. Porque todas las formas de acción para producir alimentos y para producir bienes de consumo tienen su impacto en la naturaleza. Que podemos inteligentemente y con tecnología, y sobre todo fuera de los idealismos hippie, que serán muy bien intencionados pero no se corresponden con la realidad, que podemos enfocar eso para tratar de hacerlo mejor de lo que hemos hecho de aquí para atrás. Vale, pero lo que no pueden venir es ecologistas de bandera que no tienen conocimiento real del medio y decirme cosas como yo he escuchado en estos años, que tenemos que volver a la agricultura de los años 60. Oiga, en los años 60 la agricultura era tan destructiva o más que la que se practica hoy en día, con la diferencia que en vez de 8.000 millones de bocas había muchísimos menos. Si volviéramos a esa agricultura de los años 60, en 15 días se moría el 80% de la población del planeta de hambre. Entonces vamos a ser realistas, que no nos vendan motos que luego no tienen cabida en la realidad porque, claro, eso te lleva a pensar a gente como yo que entendemos un poco de cómo funcionan los ecosistemas que lo que están haciendo es engañándonos y nos están engañando con un fin. ¿Y con qué fin te están engañando? Porque quieren que lo que tú estás haciendo lo hagas a otro país, que ese país sea la huerta de Europa en vez de que lo seamos nosotros y el daño del que te acusan a ti que estás haciendo en España se lo van a pasar ahí a uno en África, a él no le van a decir nada porque haga daño al ecosistema y porque llenen los acuíferos de nitrato, etcétera, etcétera. Y luego hay que clarificar mucho entre lo que es verdad y lo que es mentira. Yo, por ejemplo, veo noticias en los medios de comunicación que dicen los acuíferos de España están bajando 1,6 metros al año. Yo no sé cómo la gente se puede creer afirmaciones tales como esas. Porque fundiría ciudades enteras. Yo he estado viendo pozos esta semana que con la seguida tan brutal que tenemos en lugar de bajar han subido. Y entonces dicen, oye, pero ¿quién está pasando esta información? ¿Quién hace de ecologista? La que asesora maldita. La que asesora maldita. Digo, ¿quién hace la hoja de ruta del miteco? No hay hoja de ruta en el miteco. No hay hoja de ruta. De esa supuesta agroecología y esa agricultura regenerativa que se han inventado. Que, por cierto, detrás de la agricultura regenerativa, que cuando te ponen a investigarla es que no hay nada. Hay gente dando cursos y tú te gastas en los cuartos. Recibes el curso y te vas a tu casa sin haber aprendido absolutamente nada. Porque esto es como si te dicen, hay un asesino buena persona. No, oiga, si hay un asesino no puede ser buena persona. No, la agricultura fue la primera cosa que hizo el ser humano que destruyó hábitat. Y no va a ser la agricultura que lo regenere. Y entonces aquí te hago un punto muy importante. Hay una cosa de la que no se está hablando y que sí es la única cosa que puede regenerar ecosistemas, que es la silvicultura. ¿Vosotros habéis oído a alguien, algún político, hablar de regenerar ecosistemas en base a la silvicultura? No, no, porque cuando habla, por ejemplo, en nuestro país de repoblar los montes para que ellos absorban el impacto que tenemos los humanos en los valles y con la contaminación que producimos para producir nuestros bienes de consumo, ahora resulta que no, que te están haciendo desde las grandes corporaciones y desde las grandes corporaciones ecologistas, porque los grandes grupos ecologistas se han convertido en auténticas corporaciones que manejan mucho dinero. De hecho, aquí en la región de Murcia están comprando parques naturales con fondos que consiguen de subvenciones estatales y de grandes fondos internacionales, que eso ya de por sí es una auténtica barbaridad. Y entonces se echa uno a la cabeza porque, hostia, aquí, ¿qué pasa? Que estos han hecho una hoja de ruta que se la han sacado ellos de la manga en base a sus ilusiones ópticas y estos quieren crear un mundo que no se corresponde con la realidad. Y te dicen, hay un problema de CO2, oiga, vamos a hacer silvicultura, repoblamos la montaña, como hacía el señor Francisco Franco. Y yo no digo que sea bueno ni mano, pero lo hacía. Pero como lo hacía ese señor y ahora se tilda como una cosa de derechas, no. Yo he visto artículos que vienen de esos grupos ecologistas en que intentan convencernos de que repoblar es malo o por lo menos que no es efectivo para absorber CO2. Y yo, madre mía, entonces, ¿qué es efectivo para absorber CO2? Cargarte toda la industria, los motores diésel y hacer una industria nueva con todo el impacto ambiental que se obtiene para que todo el mundo lleve coches eléctricos sin saber lo que eso va a generar después en segundo plano. Y entonces, claro, dices tú, aquí hay una mano negra. Y hay una mano negra que, tú fíjate, han conseguido que en ciertos sectores de la población, y perdonad que me extienda un poquito y acabo, se llegue a pensar que no hay problemas ambientales y que toda una maula que se han inventado para destruirnos al sector primario. Yo no pienso así, yo sí pienso que hay problemas ambientales. Yo creo que esto que llaman cambio climático no empezó ni siquiera con la industrialización, sino que empezó cuando el ser humano empezó a dominar el fuego y, por desgracia, se le escambaría muchas veces y destrozaría muchas masas forestales. Y cuando empezó con la agricultura, con los primeros conatos hace 32.000 años, y especialmente hace 11.000 años, cuando consiguió dominar la agricultura, ahí empezó el cambio climático. Pero eso no quiere decir que todo ese marrón, que toda esa responsabilidad no la tengamos que encargar los del sector primario y dejar, de momento, inmaculados a otros sectores, como puede ser la construcción, la metalurgia, la minería, etcétera, etcétera, que tiene un impacto ambiental tanto o más que el que tenemos desde el sector primario, pero que eso no lo va a cambiar nadie, ni lo va a cambiar en otros sectores, ni lo va a cambiar en el nuestro. Y o nos concienciamos de que los 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra quieren comer y tienen que comer, y que lo suyo es que lo hagamos con productos de proximidad, y que cada país, o por lo menos cada continente, o cada comunidad como somos nosotros, un grupo de país en Europa, tiene que luchar por su soberanía alimentaria, o al final vamos a estar manejados por una serie de gente que se ha montado una ecología a imagen y semejanza de sus intereses y que no se corresponde en absoluto con la realidad. Aquí, en un país como España, donde sabéis la fábula que supongo que estaría basada en algo, que decía que una ardilla era capaz de cruzar desde Galicia hasta la costa mediterránea sin bajarse de un árbol, ahora resulta que eso no se corresponde con la realidad. Y en aquel entonces seguro que no tenían problemas ambientales como los que tenemos ahora. Yo, y con esto termino, cito muchas veces el ejemplo de Córcega, Córcega es un sitio que en la época de los romanos estuvo muy destruido por la acción humana y después se reforzó con unos criterios muy diferentes a los que tienen los ecologistas de hoy en día, porque ahora mismo cada vez que haces una acción en la que tú por tu cuenta o con un grupo de personas, de activistas, quieras hacer una regeneración de un ecosistema, llegan desde el gobierno, sea regional, sea central o de la Comunidad Europea y te dicen no, 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 esto tienen que hacerlo con nuestros técnicos. ¿Y a sus técnicos quién los ha formado? Pues sus técnicos están siguiendo las ideas de las grandes corporaciones ecológicas del mundo, que todos sabemos las que son, y si ellos tienen la manía de que eso sea así, pues tú ya puedes decir lo que te dé la gana, que no hay manera. Yo he visto lo que han hecho en Córcega y allí no han utilizado las manías de los ecologistas, sino que se han utilizado otro tipo de criterios que han funcionado muy bien. Y ahora tienes una isla que es un auténtico paraíso, donde hay un montón de ríos con mucha agua, donde hay un montón de bosques preciosos, que funcionan sin necesidad de apoyo y es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien. Pero aquí en España hablas de reforestar y ya te están señalando de facha, te están diciendo que eso no sirve para nada, no, no, lo que vamos a hacer es poner ventiladores, placas solares y olvidarnos de que los bosques son los que verdaderamente producen un montón de cosas que bien aprovechadas nos pueden ayudar a minimizar el impacto de nuestra agricultura, la cual además, si nos dejan, en los españoles somos los más potentes del mundo en tecnología agrícola y los que hemos sabido minimizar más el impacto de la agricultura y al final estamos consiguiendo minimizar el hambre en el mundo y lo estamos haciendo en base a una agricultura tecnificada e inteligentemente manejada, no a las manías de los hippies estos que van de colojetas por el mundo. Yo lo que le diría a la gente es que investigue, que investigue en su propia provincia qué es lo que se está vendiendo a las grandes corporaciones, qué empresas han dado ya el paso de venderse, qué negocios del sector primario han desaparecido o han caído en manos extranjeras para que vean que lo que estamos diciendo no es mentira y que se den cuenta que se llama sector primario porque es imprescindible en las vidas de todos y que si dejamos que ese sector primario bien desaparezca o bien para dar paso a otros sectores como el energético o bien cae en las manos de las grandes corporaciones vamos a estar vendidos, no vamos a tener soberanía alimentaria porque no vamos a ser nosotros dueños de nuestros propios bienes de consumo y si nosotros no podemos controlar las cosas que nos son imprescindibles para la vida vamos a estar siempre en manos de otros y solo hay que darse una vuelta por cualquier noticiario, cualquier telediario hoy en día a ver cómo está el mundo en ebullición, que hay guerrillas, enfrentamientos bélicos en multitud de sitios. Si mañana nos pasa a nosotros y hemos perdido nuestra soberanía alimentaria y dependemos para comer y subsistir de otros países, imaginaos lo complicado que se puede poner el tema para nosotros, para los que vienen detrás de nosotros y para todos en general. Totalmente. Muchas gracias. Muy importante, muchas gracias a ti. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.